Buen día, buenos días, buenos días hermanos. Ya aquí nosotros tenemos a César Fernández, un analista, un ingeniero César Fernández, que es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, un alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y el director del proyecto 2044-1, un proyecto... A Dios lo de Dios y a César lo del César. Que por lo menos en diseño una gran cantidad de obra necesaria para el país. Bienvenido César a la Voz Libre Radio, aquí está el querido Oscar Peralta, aquí está Julio César, también Díaz, y de manera todo un pueblo en medio de Cibao escuchándote. Buenos días César. Buenos días, de verdad, a la provincia primero, a esa hermosa provincia de Puerto Plata que tanto amamos y queremos y sobre todo a su gente y a ese staff de todas estrellas. Muchas gracias. Que tengo el privilegio y el honor de compartir esta mañana con ustedes y un saludo especial a mi amigo Guardito Musi y a su hija Heidi. Sí, se lo daremos. También es la gente que apreciamos mucho. César Fernández, Oscar Peralta, provincia de Puerto Plata, municipio de Sosúa. Recuerdo cuando estabas por acá, que eras vicepresidente del PAL con Maritza López de Ortiz, cuando nos reuníamos en la casa de Socorro Gel, que estábamos trabajando de manera directa. De verdad que quiero felicitarte por ser un gran profesional. Yo no era vicepresidente, yo era secretario general. Secretario general, correcto, correcto. Que estábamos siempre cerca y de verdad que recuerdo aquella obra que autorizó César para Loma Bajita, Loma Blanca, con el tema de los proyectos especiales. Hoy los ganaderos de Loma Blanca, de Loma Bajita, César no los recuerda, yo sí. Hoy andan en sus camionetas tranquilos, con asfaltos, con cunetas, por esa voluntad y disposición de aquella ocasión. Felicidades. Ha sembrado. Ha sembrado. Gracias, gracias. Y recordar que eso fue un mandato del presidente Leonel Fernández. Sencillamente cumplimos instrucciones de que se escuchara al pueblo, que se escucharan las necesidades de cada comunidad y que en la medida de que la posibilidad del presupuesto del gobierno lo permitiera atender de manera urgente, sobre todo la producción. Recuerdo perfectamente esas hermosísimas comunidades que caminamos metro a metro junto a ustedes, junto a los líderes de la comunidad, para poder llevar esas soluciones que en este momento se llevó. César, de inmediato, bueno, como tú eres un ingeniero versado, sobre todo conoces el costo de construcción, nos gustaría, ¿cuál ha sido la razón de estos altos precios en la materia de construcción? O sea, ¿cuál es? ¿Por qué? Y si tú tienes también alguna, como tú eres también dirigente de la Fuerza del Pueblo y la gente de la Fuerza del Pueblo, lo que hacen son críticas constructivas. Nos gustaría que también emitiera tu opinión respecto a esto. Mira, realmente tú sabes que la columna vertebral del desarrollo de la construcción, o vamos a decir, el ingrediente principal en esa receta es la varilla y el cemento. La varilla tiene dos fuentes de origen en nuestro país. La primaria es la fabricación local, pero que se fabrica a partir de un acero que es producido en los Estados Unidos y aquí se procesa y se convierte en varilla. Hay una empresa que es un monopolio. Luego, el otro tipo de varilla que se utiliza es una varilla importada de destina, pero por el posto del flete, dale inclusive a veces a tan poco más cara que la varilla que se compra aquí, lo que permite que el monopolio que existe maneje el precio de la forma que ellos lo entiendan. Entonces, el presidente de la República ha hablado de que va a hacer una apertura sobre esa importación, pero no creo que eso impacte de manera significativa. Nosotros, por ejemplo, hace unos cuatro meses estábamos comprando el atado de acero a unos 35, 36 mil pesos. Al día de hoy, la semana pasada compramos a 70 mil, es decir, prácticamente el doble. El cemento de 240, 250, estamos comprando en esta semana hasta 400, es decir, también casi el doble. Automáticamente, sin hacer grandes cálculos, eso te dispara la construcción en un 30%. Cuando haces una combinación de los demás productos que intervienen en la construcción, como es el plástico en el tema de las tuberías de PVC y el alambre, que el 70% viene de China, el alambre que se utiliza en construcción, entonces podrías rondar que el precio por metro cuadrado de construcción se te haya disparado a un 35%. Es decir, al día de hoy estamos hablando que hace seis meses un metro estaba en unos mil dólares, lo dolarizo porque así es que nosotros los ingenieros lo trabajamos. En unos mil dólares hoy puede andar entre mil 250 a mil 300 dólares el metro. O sea, que si estás construyendo un apartamento, te lo vendiste, vamos a decir, a mil 100 dólares, al día de hoy le estás perdiendo 200 dólares por cada metro de construcción en esa edificación. Es decir, que eso va a llevar a la quiebra a cientos de constructores que no solamente en la capital, sino en Puerto Plata, que se está construyendo mucho en Santiago, se está construyendo mucho. Este, van a ser afectados. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendamos al gobierno? Pero bueno, buscar algún tipo de subsidio o de posición de pago de e-tails, de algo que pudiera hacer que permita, en una franja de unos seis meses, bajar esos costos, que se dinamicen mucho más la construcción, que los contratistas no quiebren y que la gente pueda adquirir a un precio razonable la vivienda que ya ha preadquirido. Esa es la sugerencia que hacemos porque tenemos, recordemos que estamos en un tema de una pandemia. Los fletes, tanto de Estados Unidos como de China, más de China que de Estados Unidos han subido, pero hay muchos productos que vienen de China. por el tema de la pandemia. Ayer cerró, me parece que Seixen, es uno de los, el cuarto puerto más importante de China, cerró el día de ayer por temas de COVID. Es decir que eso aumentará todavía mucho más. Entonces el gobierno está en el deber de intervenir de manera drástica en este sector para evitar daños mayores. El doctor Alfonso Crisóctomo, su amigo el querido, tiene una pregunta. Querido. Mi respeto para usted, don César, mi admiración, porque la verdad es que después que le he dado seguimiento en entrevistas radiales y televisivas a usted es que he detectado el talento comunicacional, el argumentativo, analítico que vosotros tenéis. Así que mi admiración y respeto. Y por supuesto. Y un de orden, César escribió las líneas del himno del pal. Es un poeta incurable. Continúe. Y Marisa, que es mi canchanchania histórica. Debo preguntarle dos cosas. Una pregunta en dos segmentos. El primero tiene que ver con la estructuración piramidal o jerárquica del partido Fuerza del Pueblo para que la gente se edifique cómo está constituido jerárquicamente el partido. Y segundo, cinco aportes que usted tienda de trascendencia, hecho por el expresidente tres veces, Leonel Fernández, para el crecimiento o el desarrollo de la República Dominicana. Bueno, Alfonso, primero un fuerte abrazo por aquí. Y recordar que Alfonso y yo venimos de una lucha titánica. Cierto. En el viejo partido. Alfonso, un gran dirigente y sobre todo un gran ser humano. Que para mí me viejo, ¿eh? Me identifico y siento mucho afecto y cariño. Muchas gracias. Entrando en tu pregunta, nosotros acabamos de finalizar nuestro congreso, profesor Juan Bosch, el cual es un congreso constitutivo. Es decir, ahí se constituyó el partido. Ahí definimos nuestra línea de acción, nuestros estatutos. Y se aprobó en nuestros estatutos que el partido se organice en tres niveles o en tres formas. La primera es la territorial, que es la organización clásica de un partido político. Si vives en Puerto Plata, entonces te organizas en Puerto Plata. Bueno, te organizas en Altamira, en Inver, en Luperón, en La Estabela, en Sosúa, en Cabarete, donde quiera que estés, ahí, obviamente, tu radio de acción es tu radio de acción política. Este es el primer nivel de organización. Y eso lo hacen a través de una dirección de base, que en el caso de Puerto Plata, según el municipio, tendrá nueve miembros. O en los municipios de mayor densidad de población tendrá 17 miembros. Ya automáticamente con afiliar en ese territorio tienes una dirección de base. Luego tienes la dirección de base temática. Es una innovación en la fuerza del pueblo, que es que, por ejemplo, los comunicadores pueden tener una dirección de base de comunicadores. Los médicos, los abogados, los ingenieros. Y no tiene que eso, no puede ser ningún tipo de territorialidad. Porque, por ejemplo, vamos a decir que Oscar tenga una relación con comunicadores en Europa. Puede Oscar hacer su dirección de base con amigos y colaboradores de Europa y que sea una dirección de base temática donde traten temas de la comunicación. Temas de los medios de comunicación. Y para mí, la tercera forma de afiliarse, que es la más... Es el único partido que la tiene, es la más moderna y la más impresionante, es lo que hemos denominado la fuerza digital. La fuerza digital es una plataforma tecnológica que permite la afiliación de manera expresa a través de un celular, de una tableta, de una computadora, de cualquier sistema que tenga acceso al Internet. Te inscribes y lo más impresionante de todo es que al inscribirte decides qué quieres hacer en el partido, si quieres participar como militante, como simpatizante, si quieres ser voluntario, etc. Y una vez llenas un breve formulario con informaciones muy básicas, que obviamente se cruzan con el padrón de la Junta para certificar que eres, y luego se te hacen una pregunta y se te llaman por teléfono. Por correo electrónico recibes tu carnet del partido en horas. Y quedas enrolado en el partido y quedas comunicado con el partido permanentemente de manera bidireccional. En resumen, la fuerza del pueblo está organizada de una fuerza horizontal, la verticalidad no existe ya, ni hay espacio en los partidos políticos modernos para esas pirámides donde hay un gran jefe allá arriba que solamente habla y no escucha. No, la fuerza del pueblo está diseñada para escuchar y sobre todo para que la comunicación sea bidireccional y sobre todo los medios ágiles y modernos que tiene el mundo, como es el Twitter, como es el Instagram, como es el Facebook, como lo es el WhatsApp y otras tantas redes sociales de comunicación que la fuerza del pueblo está administrando y sobre todo cada uno de sus miembros tiene la capacidad de administrarlo. Logros del presidente Fernández, te diría, en los tres periodos de gobierno, el primero, haber conjugado lo que ningún partido político había conjugado en la historia de la República Dominicana que es la garantía de libertad, el poder seguir construyendo nuestra democracia, hay que resaltar que la democracia es un proceso de construcción permanente, nunca hay una democracia consolidada y solamente tenemos que ver el atentado que hubo en los Estados Unidos contra el Capitolio, supuestamente la democracia más fuerte del mundo, por eso la democracia es un proceso de construcción permanente. Primero eso, haber logrado mantener ese crecimiento en la democracia, combinado con el desarrollo económico del país, el desarrollo institucional y el desarrollo de infraestructura. Ningún gobierno lo hizo, tuvimos grandes tiranos como Lilith y Trujillo que sí desarrollaron al país pero no había libertades. Gobiernos del PRD con muchas libertades pero sin ningún tipo de aporte al país. Si analizas entonces los tres periodos de gobierno del presidente Fernández, la institucionalidad, la creación de la constitución más moderna de América, la de enero del 2010, la propia Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, un avance importantísimo, sostenimiento macroeconómico a lo largo del tiempo, heredado todavía por este gobierno, por las políticas monetarias y financieras que implantó el presidente Fernández sin infraestructura ni hablar. Puerto Plata es un símbolo de infraestructura, del desarrollo de infraestructura de los gobiernos del presidente Fernández, la capital de Santo Domingo con ya una, del camino a una tercera línea de metro, impresionante, moviendo 110 millones de pasajeros al año, es decir, 11 veces nuestra población, eso es impresionante, una autovía del Coral que conecta nuestro principal polo turístico con la capital en apenas dos horas, entre otras tantas que podemos cifrar. Creo que ahí está concentrado Alfonso. Vamos a decir un pequeño resumen de los logros del presidente Fernández. Una pregunta sencilla, César. En una ocasión el doctor Leonel Fernández Reina dijo que el partido de la liberación dominicana era una fábrica de presidentes. Luego, después de lo ocurrido, se va y confecciona un partido independiente con personas de la categoría tuya. Pero vemos que todavía Leonel Fernández pretende ser candidato presidencial. ¿Por qué Leonel Fernández no utiliza toda su experiencia y prepara un perfil colateral para que este producto sea quien se venda en unas próximas elecciones? Muy excelente pregunta. Lo primero es que él, en el año 2012, cuando dijo que el PLD era una fábrica de presidentes, lo dijo de manera sincera. Y fue muy coherente, como siempre ha sido coherente. Él colgó sus cojantes y con una faja de campeón, temiendo en la cintura la faja de campeón invicto, le dio paso al liderazgo de su partido. Lamentablemente, este liderazgo del partido no entendió y no entiende para qué se va a gobernar. Se va a gobernar para el pueblo, no para sí mismo, ni para su familia, ni para sus cuñados y sus hermanos. Se va a gobernar para que el país avance sobre eso. Y lo peor, que independientemente de la agenda que tenía, dentro de su agenda, colocó lastimar y dañar el legado de Leonel Fernández de una manera burda y muy baja. Eso provocó, obviamente, que el presidente Leonel Fernández volviera al ruedo, primero a defenderse. Él, luego tuvimos que entrar en la defensa de la Constitución y finalmente entramos en una carrera hacia la presidencia de la República porque eso era lo que demandaba el momento. Como señalas, el 20 de octubre del 2019 salimos de esa institución por razones que todos conocemos y empezamos a formar una institución nueva que está en proceso de formación. Estamos ahora mismo, ya terminamos el Congreso Constitutivo, estamos en la parte de formar nuestro padrón y a partir de octubre de este año empezar la renovación de las estructuras partidarias tanto nacionales como locales. Hay que esperar, hay que esperar las fechas electorales, creo que es a tiempo hablar de candidaturas de ningún tipo, pero con respecto a la... siendo un poco más puntual en la respuesta a tu pregunta, yo creo que los liderazgos hay que construirlos. Un ejemplo de eso ha sido el presidente Fernández que nunca aspiró a presidentes, pero siempre estaba listo. En el momento que se necesitaba un candidato con las cualidades que tiene que tener un candidato presidencial, él fue el elegido. En la fuerza del pueblo hay muchos compañeros con muchísimo talento, pero deben de construir su liderazgo. Y construir el liderazgo para tú aspirar a la presidencia de la República es, de verdad, es una tarea difícil, es una tarea ardua que requiere mucho tiempo y requiere concentración y dedicación solo en eso. Yo pienso y soy muy respetuoso del pueblo. Fíjense que yo nunca he aspirado ni siquiera a regidores. Sí, me consta. Porque entiendo que es una tarea muy responsable usted aspirar a un puesto público. Para usted ofrecer una candidatura, usted tiene que haber estudiado el puesto, saber lo que usted va a ofrecer, el compromiso que usted está haciendo con el pueblo. Y si usted no tiene esa capacidad, por ejemplo, en el caso mío, si no me siento preparado para ni siquiera ser aspirante a regidor, y con esto no estoy jamás denotando un candidato a regidor, estoy hablando del primer perdaño que uno aspiraría, en cargo público, yo no lo haría. Entonces, los compañeros que piden a ser presidente tienen todo el derecho a participar, pero tienen que prepararlo. Bueno, saludo, buenos días, César, ingeniero. Julio César Díaz, comunicador del municipio de Ember, para acá, para Voz Libre. Recientemente, el expresidente de la República, Leonel Fernández, se despachó diciendo lo siguiente, que se hacía una necesidad, en verdad, incrementar el sueldo de los trabajadores, de los obreros, fruto de la situación que vive el país, incremento de los precios de primera necesidad. La senadora por la provincia respondió que este no era el momento indicado para incrementar estos sueldos. Ingeniero, ¿cuál es su opinión, tanto de la versión del presidente, como de la respuesta que da la senadora por la provincia, Giné? Mira, le traigo muchísimo aprecio y compartí durante todo un año con la senadora Giné Pondigal en la Cámara, cuando ella era diputada. Ahora, esto yo te lo resumo en lo siguiente. Mira, cuando el presidente Luis Javier Navarro llega al poder en el año 2020, ya él sabía que iba a gobernar en una crisis de una pandemia, primero una crisis de salud, que ya se veía venir la crisis económica, ya la que estamos viviendo en el día de hoy. Él lo sabía. Pero él entró a gobernar pensando que estaba gobernando un país que estaba en la normalidad, y no es así. Se pasaron los primeros seis meses dando tumbo con los protocolos del COVID, con el toque de queda cambiándolo, variándolo, hasta que al final, seis meses después de estar gobernando, se dan cuenta de que el modelo que funcionaba precisamente fue el que dejó el gobierno anterior. Si nos vamos al tema de las vacunas, fracaso tras fracaso, hasta que finalmente, si no es por el gobierno de China, no empezamos. Pero durante esos ocho, siete meses del principio del gobierno, el presidente anduvo pueblo por pueblo, incluyendo Puerto Plata, municipio por municipio, ofreciendo obras. Este gobierno no puede estar ofreciendo obras porque no tiene el dinero para hacerlas. Este gobierno tiene que concentrarse en dinamizar la economía, en gastar. El gasto es lo que genera que la economía se reactive. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es ahorrando. Ahora mismo hay un superávit de más de cuatro mil millones de pesos. Por eso el presidente Fernández dice, esto es cuatro mil millones de pesos. Haga subsidio, ponga comida en la calle y aumente los salarios. Sí tienen el dinero. Lo que pasa es que tienen que quitarse de la cabeza, de la mente, de los asesores del presidente, de hablarles de la elección. Están hablando de la elección cuando no han podido pasar el carro del gobierno de primera a segunda. Están parados en primera. Entonces, tienen que dinamizar. Aquí hay instituciones del gobierno, de infraestructura que tienen certificados financieros en el banco de reservas porque no han querido gastar el dinero en obras y tienen las obras contratadas. Entonces, eso es una barbaridad en momentos de crisis. En momentos de crisis, tú tienes dos formas de actuar. El modelo europeo que es el restrictivo, que es no gastar, será usted o eso de que no compra el carro. Eso es un absurdo. Usted tiene que gastar. No estoy diciendo que tenga que comprar el carro, pero sí gastar en obras, en proyectos que dinamicen la economía. Y el modelo de los Estados Unidos, fíjate cómo los Estados Unidos han invertido ya más de 3 millones de dólares en la gente. ¿Para qué? Para que la gente gaste. También parte de ese peso, de ese gasto de los Estados Unidos, el doble de remesas que están llegando a la República Dominicana es lo que tiene un poco desestabilizado también la economía. Pero nosotros, en la fuerza del pueblo, creemos que hay condiciones para aumentar los salarios, hay condiciones para desarrollar proyectos, pero lamentablemente la inexperiencia de los funcionarios que tiene el presidente Luis Oñader, lo tiene el gobierno atascado. César, hay otra preguntita que queremos hacerte. Por lo menos, hay una situación, tú has sido el director del proyecto 2044 y tú aquí tuviste una presentación aquí en la UAS. Nos gustaría que tú le refrescara por lo menos cuál es obra importante. ¿Cuál es obra importante para Puerto Plata aún para que el gobierno por lo menos tenga la idea? Mira, sobre esa pregunta es muy interesante. El presidente Luis Oñader, ¿ustedes recuerdan? Apenas habiendo asumido el gobierno, visitó la Fundación Global Democracia y Desarrollo y el presidente Fernández nos permitió, nos dio la oportunidad de estar en esa reunión, en el cuarto de la reunión, hubo varias reuniones. Hubo una reunión privada, pero en una nos dio la oportunidad de conversar de RD44 con el presidente Abinader y ahí le comenté y le comentaba que casualmente la carretera de Lámbara es un proyecto de RD44. Sí, sí, claro, yo la vi. Lo estudiamos allá entre otros tantos proyectos. Por ejemplo, una demanda que ha tenido Puerto Plata históricamente que es la necesidad de agua en la zona norte de Puerto Plata. Sí, eso es un gran problema. Eso es uno de los proyectos que tenemos. Bueno, ya la carretera Navarrete-Puerto Plata nosotros hemos planteado ampliarla a cuatro carriles está ahí también. Proyectos de viviendas de protección social a viviendas para cerrar el déficit. La renovación del malecón y recalificación del suelo. El malecón se ha intervenido varias veces, pero el malecón debemos convertirlo en un malecón de la altura de la ciudad de Puerto Plata como la ciudad de Miami. Es decir, hacer un reordenamiento territorial que permita una mejor explotación de esa bellísima avenida que es el malecón de Puerto Plata. Pero también, por ejemplo, cosas tan sencillas y elementales como la ciudad gastronómica y pesquera en Miami. Todos nos hemos parado a comer cangrejos, a comer pescado, pero eso, si el gobierno le da un carácter turístico, si ustedes pueden entrar a la página RD 2044 y entren a Puerto Plata y van a ver qué belleza de proyectos hemos planteado donde puedan llegar los autobuses con los turistas, donde puedan haber parqueos cómodos, baños limpios, y toda una infraestructura que le permita a esos productores, esas damas que se ganan la vida ahí vendiendo comida, vamos a decir, en una presentación de calidad mundial vender ahí sus productos. Pero tenemos también un centro de estudios hoteleros, construir un gran centro tecnológico para que los jóvenes no solamente de Puerto Plata, de toda la región del Cibao, puedan estudiar carreras técnicas para trabajar en los hoteles del país. Bueno, en fin, hay más de 40 proyectos y siguen llegando proyectos nuevos para Puerto Plata, sobre todo, tengo mucho entusiasmo, tengo que ir por, precisamente, por Inver, porque unos jóvenes de allá se comunicaron con nosotros y tienen como seis o siete proyectos interesantísimos y me comprometo contigo, con Julio César, cuando estés por allá para que me acompañes y escuchemos a esos jóvenes y esos proyectos serán insertados de inmediato en Eje de 44. Recordar que hemos planificado hacia el 44 proyectos para que se puedan hacer en cuatro años, en periodos de gobierno de cuatro años y que así finalmente de cara al Bicentenario Puerto Plata sea la provincia que todos soñamos que sea Puerto Plata, una provincia puntera como lo ha sido siempre, lo fue en el turismo, pero también que se diversifique con museos como el Museo de los Judíos, San Sosúa, que es una propuesta, como mejoramientos en cabaretes para esas competencias que se hacen de deportes de vela, en fin, hay todo un plan para Puerto Plata para que Puerto Plata sea la envidia del país y la gente en vez de querer venir a la capital que quiera irse a vivir a Puerto Plata. César, hace unos días rodó en las redes sociales en una encuesta que miraba el 2024 donde salía Luis Abinader, Leónel Fernández y también Abel Martínez. Tengo entendido que hay un sector de la fuerza del pueblo que está coqueteando con Abel Martínez. ¿Qué opinión te merece esto a ti? No, mira, la fuerza del pueblo no está coqueteando con nadie. Abel es un gran excompañero en lo que cuenta en lo de mi parte es un gran amigo. Tenemos una lindísima amistad. Ha sido siempre un soporte sobre todo de RD44 tengo que reconocerlo antes de ser alcalde y luego de ser alcalde y es un activo político muy valioso. ¿Qué partido político no quisiera tener a alguien como Abel Martínez? Pero ahora mismo él está en su proyecto de su candidatura dentro del viejo partido y nosotros estamos como te decía construyendo el nuestro. ¿Cómo lo miras, César? Un político de mucha experiencia. César, ¿cómo miras el perfil de Abel y la aceptación interna y externa también? ¿Por qué no? Mira, yo te diría que Abel es un buen alcalde. Ahí tiene. Un buen alcalde y es la verdad. Y el que transforma un municipio dice él está expuesto a transformar un país. Recuerda que el municipio de Santiago tiene límites al sur, al norte, al este y al oeste entonces ahí es un gran alcalde. Excelente participación. César, ya por último, gracias, nos gustaría que tú valoraras el gobierno de Luis Abinader durante estos 10 meses. Bueno, como creo que hice un pequeño resumen en una de las preguntas que me hicieron. ¿Cómo no? Mira, lo primero sí quiero valorar al presidente de la república como... Estaba como improvisando en síntesis, creo. Valoro al presidente como una persona con mucha buena disposición de gobernar, una persona inteligente, la verdad, y con deseo de hacer las cosas bien. Lo respeto muchísimo. Pienso también que tiene mucha coherencia como hace la cosa, pero lamentablemente no tiene un buen equipo de trabajo. ¡Wow, Oscar! Tú no te equivocas. Y lo peor, está desconectado de su partido y no está gobernando con su partido. Mi comentario al presidente. Coincidiendo. Eso es lo que pienso y ya en la parte de las políticas públicas que ha venido ejecutando, pienso que ya les he dado mi parecer al respecto. Ale, dale un llamado para que... ¡No, a la otra César! ¡La otra César! Pero por último, dale... ¡No, a la otra César! Mira, como ya le hemos descrito, la fuerza del pueblo se está convirtiendo y de hecho es ya la plataforma democrática participativa más moderna y más abierta de Latinoamérica. Único partido que ha realizado un congreso 100% virtual donde más de 12.000 compañeros y compañeras debatimos ideas sobre cómo queremos participar en esta nueva sociedad. Llegamos a la nueva sociedad aquella donde hombres, mujeres, jóvenes luchamos por diferentes causas. Ya la Guerra Fría terminó, ya estamos en una... Tenemos elecciones cada cuatro años, ahora hay nuevas causas. Ahora hay gente que lucha por el medio ambiente, que defiende nuestras cuencas de ríos, nuestros recursos naturales. La fuerza del pueblo tiene un espacio para ellos. Ahora tenemos una agenda LGBT que también la fuerza del pueblo los escucha y los acompaña. Sí, sí, claro. Tenemos una agenda, la gente que defiende las tres causales, los que están a favor, los que están en contra. Esos temas los debatimos en la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo viene muy importante. En la fuerza del pueblo trabajamos el emprendimiento, de cómo fortalecer, cómo darle conocimiento a los jóvenes para que emprendan, que no piensen en tener exclusivamente un empleo, en no alquilarse, sino en generar ideas que tienen tantas ideas que tienen para... De hecho, déjeme decirle algo, en la campaña hicimos un concurso de emprendimiento que se llamó Startup Lionel y hay una joven de Puerto Plata que se llama Mónica... Mónica Canó. Mónica Canó, que fue la ganadora del primer lugar con un emprendimiento que tiene de unas sandalias muy bonitas de tipo playeros. Es decir, que Puerto Plata ya es un ejemplo de emprendimiento a través de este plan de la fuerza del pueblo. Y otros temas como es la mujer, la juventud, la relación del partido con la sociedad, la relación del partido con los dominicanos en el extranjero, con nuestra diápora. Es decir, hay un sinnúmero de temas novedosos que son de estos tiempos. Y todo el que tenga una inquietud de que su país sea mejor en el área que le entienda, no solamente tiene un espacio para conversarlo, debatirlo en la fuerza del pueblo, tiene un espacio donde podrá influir en que en un gobierno del presidente Fernández y la fuerza del pueblo esas políticas públicas sean aplicadas y usted ser parte de esa transformación que añoramos en nuestra adorada República Dominicana. Yo no descarto que los dos artesanos políticos Danilo y Leonel se gusten. Aplauso a César. No lo descarto. César, siempre aprovecha este espacio para cualquier información. Los dos artesanos de la política moderna. 14 provincias del Cibao conectados con nosotros. Danilo y Leonel. Gracias, César. Gracias, gracias y me comprometo a ir por allá a la cabina cuando esté en Puerto Plata. Y muchas gracias. Gracias, gracias, César. Satisfaría mucho a nosotros. Un abrazo. Yo no descarto que los dos artesanos de la política moderna, Danilo y Leonel,